¡Ey! ¿Cómo le va? ¡Aquí Snowflake en un Overwatt de CSGO! Y hoy vamos a ver a ver si esta persona usa algún cheat, hack o como quieran de llamarle. A ver, esperá. A ver, van en tercera ronda recién, así que... A ver, a ver, a ver... No, no jodé, no jodé. Mirá, mirá, mirá. Pero lo estaba apuntando bien. O sea, bien ahí donde estaba el tipo. Es malísimo con la K el tipo, ¿no? Porque si tuviera, yo qué sé, otra arma... Por algo lo habrán reportado a este, ¿no? Obvio que tiene. Obvio, pero... Obvio que tiene cheat. Mirá, ahora con AWP. Con AWP, si va con AWP, se va a saber más. La estaba apuntando, la estaba apuntando. No, lo mató. LOL. Ahora con... Mirá, a ver, que lleva... Sí, AWP lleva. Ahora con AWP se va a ver lo más bien. Más todavía que recién. Porque era... Es medio malísimo con la K. Por eso no lo mató al otro, porque si no... Lo hacía pedazos. A ver, a ver, a ver... Mirá, mirá, mirá. Aquel no lo veía. Aquel no lo veía. Mirá, mirá cómo lo apunta. Encima de que lo apuntó. Le disparó a la cabeza. Le apuntó y le disparó a la cabeza. Y aunque no le iba a pegar, porque era el bruto muro ese de... Eso que sé, de cemento o lo que sea. ¿Qué? Y no disimula... No disimula un carajo, ¿no? Esperá, yo si fuera lo... Ah, toma. Yo si fuera lo otro que están en el equipo de él, lo reporto. Y luego reportarlo. Le digo a los demás que lo reporten y lo saco encima. No, la disimula un carajo encima, ¿no? A mí me ha parecido una cuanto que yo he reportado. Me ha parecido que lo que... Así. Como un coso que me dice que muchos de los que reporté han sido baneados. Porque realmente usaban algo raro o algo así. No me acuerdo bien cómo es que te sale el coso ese. Y también que el revólver este nuevo que pusieron... Está muy chetado, muy chetado, muy OP. Te decía que estaba comparado... Se comparaba a una AWP... Por el daño que hacía. Y aún acá por la distancia de fuego o algo así era. Pero ahora se ve que lo han arreglado porque... Hoy jugué una partida... Bueno, sería ayer. Según cómo vaya a subir este video. Y... A ver, a ver, a ver. Mirá, con la cae es malísimo, eh. Te hubiera quedado con... Es malísimo. Es malísimo. O sea, malísimo. No sabe ni tirar la flash ni nada. ¡Gol! Es malísimo. Quedate con la AWP, nomás. Bueno, como iba diciendo del revólver ese que ahora lo arreglaron. El daño... Mucho menos daño hace. También... Porque antes vos le disparabas, no importa si de cerca o del otro lado del mapa. Y lo matabas de un tiro. Lo matabas. En cambio, ahora... Vos tenés que... No es así. O sea... Dijeron que... Si estás más lejos, le sacás menos daño. No como antes, que le sacaba el mismo daño. Le sacaba y lo matabas de un tiro. No importa si le pegan la pierna, en donde sea. Lo matabas de un tiro. Ahora no. Tenés que dispararle dos o tres tiros. Depende de dónde le pegue. Y si tiene... El chaleco. ¿Será que... Le dispara a través del humo? Desgraciado. Pero bien a través del humo le disparó, ¿no? Y flasheado. Flasheado y a través del humo. Mira, tira humo porque sabe que los demás no lo ven. Pero él sí lo ve. Un 22 y todo el otro 5 o 3. Mata a todo él solo, ¿no? Mira, mira. Le está pidiendo la AWP. Para chitearla. Como un desgraciado. Mira, mira. Encima... Encima molesta. Y no sé qué carajo hizo. Quería la AWP. Y al último se terminó quedando con... La M4. Mirá cómo le dispara. Mirá cómo lo sigue. ¡Napade! El otro de que está del lado... Del otro lado dice, pero... Pero... Pero cómo me ve. Cómo me ve. Habrá dicho. Recuenta que tiene. Bruto. ¡Chit! Bruto igual tiene. ¡Chit! Agarra encima. Agarra la K. Que... Mamanco es el tipo. Imposible. Es peor que yo con la K. Y eso que yo soy malo con la K. ¿Será que tiene el desalto rápido? Bueno. ¡A la mierda! O sea... What the fuck? No, no. ¿Que salía del juego o qué? Cancelar. Cancelar esto. No sé que me apareció un cuadro ahí. ¡Lol! Pero... O sea... ¿Tiene aimbot también o qué carajo? O capaz tiene aimbot. No es igual. Tiene aimbot. Por eso lo ve a través de la pared también. ¡Lol! No podés. Mirá al otro. Recién van a salir o algo así. El tipo entra y... ¡Purra, purra, purra! Mata todo. ¡Lol! Al otro lo mató. A ver, a ver, a ver. Se asoma. ¡Toma! 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 ¡Lol! Bien reportado. A ver. Esto. Esto aimbot. Esto también. Esto quemá. Esto también le ponemos. Le voy a poner todo. ¿Por qué no? Porque malo conducta también. Yo qué sé. Y bueno. Por acá me voy a dejar de este Overwatch. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!